La Confederación General del Trabajo de la República Argentina convocó un paro general sin movilización para el 25 de junio tras fracasar la negociación con el gobierno. La medida de fuerza es en rechazo al rumbo económico. Es el tercer paro general en la gestión de Macri y será sin movilización. Todas las organizaciones adheridas a la Central Obrera han resuelto adherir a dicha medida. La CGT Regional Misiones se sumó de esta manera al paro general. Toda la actividad tierra, agua y aire va a la medida de fuerza. Acá está la medida de fuerza, ¿no es cierto? En cuanto a transporte. En cuanto a transporte, eso es total. Lo que están ahí y ciertos gremios que hoy por ahí no comulgan dentro del Consejo Directivo que sería lo ideal, también van a la medida de fuerza. Esto es algo colectivo que atenta contra la justicia social de los trabajadores. La totalidad de los sindicatos docentes se suman al paro nacional. CEMAB, UDNAM, ATEM, MPL, UDA, AMET y el Frente Gremial Docente, así como también la Unión Docente de la Provincia de Misiones, desde el SOES-GIPE, confirmaron que los trabajadores de las estaciones de servicio se suman al paro decretado para el lunes. Habrá guardias para la carga de combustibles a ambulancias y patrulleros, entre otros servicios básicos del Estado. La Unión Trambiar y Automotor también adhiere, por lo que no habrá colectivos este lunes. Por parte de ATEM, Misiones se confirmó que adhieren al paro, señalando que es contra los despidos en el ámbito estatal, así como la Unión del Personal Civil de la Nación, Delegación Misiones, y la Unión Judicial de Misiones. En tanto, el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Posadas adhiere, por lo tanto, no habrá recolección de residuos el lunes en Posadas. Los afiliados del Centro de Empleados de Comercio también paran este lunes, aunque aclararon que otorgan libertad de acción a los trabajadores. La asociación bancaria también adhiere al paro general sin asistencia a los lugares de trabajo. Nosotros queremos una mesa de consenso, donde podamos consensuar que es de los trabajadores, y nosotros lo vamos a seguir poniendo al hombro del país, pero con un salario como corresponde, justo, para que pueda alcanzar las mínimas necesidades que siempre decimos, que es la educación, la seguridad y la alimentación. El sindicato que nuclea a los trabajadores de la Administración Federal de Ingresos Públicos ratificó la adhesión al paro de la CGT, que será sin movilización en este sector. Finalmente, la Confederación Económica de Misiones expresó su rechazo al paro y dice que hay que encontrar otras alternativas.